Pues vamos a saludar a Juan Miguel Domingo, nuestro compañero Juanmi, que se ha ido a un punto de la ciudad, que no sabemos, lo vamos a descubrir enseguida, pues yo creo que es la Alameda Principal, ¿no, Juanmi? O a ver, buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego. Pues sí, nos encontramos en la Alameda Principal porque, como bien sabes, es el nudo central de transporte público, de la red de transporte público de Málaga. Aquí confluyen taxis, confluye el AMT, solo nos falta el metro. Pero bueno, todo malagueño sabe que desde el 2011 estamos esperando su llegada al centro, todavía no han llegado. Así que yo creo que es el mejor punto para mostrar si cuando usas el transporte público, después de que se eliminara la prohibición de mantener las mascarillas en el transporte público colectivo, pues se está utilizando. De hecho, estamos en un punto en concreto en el que mi compañero de Villó, hemos estado aquí ya 20 minutos y vemos que gran parte de los usuarios del AMT pues no están utilizando la mascarilla. También hemos hablado con ellos, con los taxistas, y nos explican que va un poco por franja, por edad de Diego. Es decir, si eres joven, prácticamente ya desde el día que se aprobó en el BOE, que fue el día 8 de febrero, se anunció en Consejo de Ministros el día 7, pero se aplicó el día 8, no están utilizando mascarilla. ¿Quiénes son los que están utilizando la mascarilla en el AMT en Málaga? Pues las personas vulnerables y sobre todo las personas mayores. Algunos todavía no se fían de la pandemia, no se fían de la incidencia de COVID, que, por ejemplo, esta semana ha vuelto a subir en cuanto a número de positivos, aunque eso sí, la nota positiva es que no hay nadie con COVID en ninguna UCI. Se han producido cinco muertes, pero como la información estatal, y en este caso de la Junta de Andalucía, solo nos dice que han muerto con o sin COVID, no sabemos si tenían alguna enfermedad de estas que se denominan terminales, y, por ejemplo, en el hospital o en el transcurso de esos tratamientos que están llevando, han cogido el COVID y se ha producido esa muerte, pero no sabemos, lo que te digo, si se ha producido por el COVID o por la enfermedad que llevaban. En cuanto a la encuesta, pues ya lo verás, depende de la edad, te dirán que la usan o no, aunque también hay muchas personas mayores que estaban deseando el momento, Diego, de que llegase este 8 de febrero y no tener que utilizar la mascarilla en el transporte público. Veían un sinsentido que prácticamente no se utiliza en ningún sitio, ya sabéis que es obligatorio en los centros sanitarios y todo lo que está relacionado con la sanidad, el llevarla, pero veían un sinsentido el tener que llevarla. Incluso piensan que esta medida llega tarde. La tónica, entonces, en ese sentido, Juanmi, o por lo menos las impresiones que tú has recogido, es que la gente aplaude la decisión de ese fin, de esa obligatoriedad de llevar la mascarilla en transporte público. Mayoritariamente la gente aplaude esa medida, por lo que veo, ¿no? En mayoría la gente no quiere llevar la mascarilla ya, ya han dejado atrás la pandemia. No sé si tú utilizas el servicio de transporte público, yo se utilizo, yo utilizo la MT, utilizo los taxis, y la verdad que desde el primer momento, desde el día 8, yo te diría que prácticamente el 80% no utiliza la mascarilla, es muy residual su uso. Eso sí, depende de la línea. Si en la línea va más personas mayores, pues veremos un incremento del uso de la mascarilla. Si, por ejemplo, estamos hablando de una línea como, por ejemplo, la que nos une con Teatinos, con la universidad, prácticamente el 99% no lleva mascarilla. Entre los taxistas, pues la misma situación. Taxista joven, estaba deseando que llegase el momento para quitársela desde el día 8. Taxistas que son más mayores, pues la llevan todavía, Diego. Bueno, pues vamos a ver esa encuesta. Juanmi, muchas gracias por tomar el pulso a la ciudad, a los malagueños, y comprobar ahí en situ, a pie de calle, pues si celebran o no la retirada de las mascarillas en el transporte público y si hay algunos todavía que las llevan, como tú bien apuntas, dependiendo de la línea y dependiendo del recorrido de esa línea y del perfil del usuario de ese autobús. Gracias, un abrazo, Juanmi. Vamos a ver tu encuesta, ¿vale? Un abrazo, Diego. Un saludo también a todos los espectadores. Yo la verdad que veo poca gente que lleva las mascarillas. Ya el conductor tampoco las lleva, y entonces la llevan más las personas mayores. Los que son los jóvenes no las lleva nada. ¿Y usted desde el primer día pensó, yo me voy a quitar la mascarilla o me la he dejado? La verdad, yo desde el primer momento me quise quitar porque no lo veía lógico, porque si estamos ya sin mascarilla en todos sitios, porque en un transporte público no. Entonces, yo en el momento que dijeron de quitarlo, me las quité. Veo que lleva las mascarillas en el transporte público. ¿Tú crees que hay que seguir utilizándolas? Yo diría que sí. Todavía no creo yo que haya terminado esto, aunque se va a convertir más bien como una gripe, que es con la que tenemos que convivir, yo creo que todavía hay que ser un poco cautos con ello. ¿Y en cuanto al resto de personas que utilizan el transporte público, ves que se la quitan, se la dejan? Yo veo a todo el mundo sin mascarilla ya. En el autobús, sí, veo ya a todo el mundo sin mascarilla. Antes de haber quitado la mascarilla en lo que es el autobús, por la calle veía a todo el mundo sin mascarilla, pero ahora en el autobús veo a todo el mundo sin mascarilla. ¿Dentro del autobús se está utilizando la mascarilla o no? Sí, es como todo. Algunas personas todavía siguen llevando la mascarilla y a otras personas todavía les cuesta soltarse el tema de mascarilla. Son... que no se fíen todavía y eso, porque a lo mejor puede ser muy pronto o tienen problemas, pero he visto que ha habido una evolución y la verdad que eso alegra en el mundo, eso alegra. En tu caso veo que ibas sin mascarilla, ¿no? Sí, yo iba sin mascarilla, porque yo creo que ya con el tema vacuna y eso, pues nos hemos tranquilizado un poquito y ya no hay tanto caso, pero hay algunas personas que lo tienen que llevar por su salud y las personas mayores sobre todo. ¿Crees que ha tardado mucho la medida el gobierno de quitar las mascarillas en el transporte público o ha sido en el momento adecuado? Yo creo que en el momento adecuado, sinceramente, porque puede... eso puede ser... en cualquier momento puede ser y yo creo que ha sido adecuado cambiar ahora, que también lo podrían cambiar sobre todo sobre antes, pero también veo que los hospitales y eso sigan llevando mascarilla porque lo necesitan. Veo que me van a coger el transporte público, usted ya con la mascarilla, ¿no? Sí, sí, siempre con la mascarilla. ¿Usted cree...? ¿Usted no se la va a quitar entonces cuando ha entrado? El transporte público no, todavía no. ¿En cuanto al resto de usuarios, ¿ve que la mantengan, la mascarilla, se la quitan? No, pues la verdad que he visto a la puerta cuando he venido, mucha gente y no solo mayor, sino también chicos jóvenes que al entrar se la han puesto. Sí, sí, yo he visto como un 50% de... con la mascarilla y otros sin mascarilla. ¿Cree usted que no hemos precipitado a la hora de quitarnos la mascarilla en el transporte público colectivo? Pues yo creo que sí, yo creo que la cosa está ahora. ¿Podemos haber esperado un poquito? Un poquito, yo creo que sí, un poquito más. Por lo menos hasta el verano. Quería preguntarte, ¿vas a usar el autobús ahora mismo? Sí, ahora mismo he de coger uno. ¿Y la mascarilla qué vas a hacer? ¿La vas a utilizar o no? No, yo particularmente no. Pero bueno, pienso que cada uno se le viene bien por X motivo, que a las que la he usado usando... Pero vamos, yo soy partidario de que ya no sea obligatorio. ¿Y como usuario, ves que los demás están utilizando mucho la mascarilla, no la utilizan? No, la mayoría no la utilizan, pero bueno. También un poco ya el cansancio, tanto tiempo que la mascarilla puesta y... No sé. ¿Ves que ya la pandemia es peligrosa como para el uso en estos sitios que todavía se mantiene? Yo pienso que no. Hombre, siempre hay riesgo, pero yo pienso que no. ¿Y ahora en el autobús vas a utilizar la mascarilla o no? No, no la voy a usar. No, no es una obligación. Es una recomendación. Capaz si hay mucha gente, sí, por las dudas, pero en realidad sí viene medio vacío o no. Desde el primer día que se implantó, ¿viste que en general la gente tenía ganas de no usar la mascarilla en el transporte público? ¿O sin embargo hay gente que la mantiene? Hay gente que la mantiene, sí, pero desde que se implementó no estaba acá porque estoy de vacaciones. Pero suele pasar en todos lados de que había que pedirle a mucha gente que se pusiera la mascarilla. Cuando es obligatoria siempre la uso, más con la nariz y todo, que bien puesta, pero ahora que ya no es obligatorio, no. ¿Y de donde vengas se utiliza la mascarilla en transporte público? ¿Se utiliza como aquí en España o hay una relajación mayor que en España? No, yo soy de Uruguay y ya no es obligatorio usarla, solamente en los hospitales, sanatorios, capaz en alguna farmacia o algo así, pero ya en el transporte público no. ¿Y supongo que en Uruguay no se utilizará la mascarilla desde antes? ¿Ha habido una mayor incidencia desde que se han quitado la mascarilla o prácticamente igual? ¿Incidencia que del COVID, dices tú? No, es más o menos lo mismo. En realidad no hay mucha variación. Hubo una ola de contagios hace poco, este verano, que allá en Uruguay estamos en verano ahora, antes del verano, pero no mucho más. En realidad ahora ya está bastante controlado. ¿La medida es positiva desde tu punto de vista? Y sí, en realidad sí. Pienso que es positivo siempre y cuando la gente sea responsable de usarlo porque es una recomendación. Veo que va a coger el taxi, ¿va a utilizar la mascarilla o no? No. ¿Usted ve que se está utilizando en el transporte colectivo la mascarilla? Hay personas que la llevan, otras no. Depende. Desde su punto de vista, ¿la medida cree que llega pronto o tarde? La tienen que haber dejado más tiempo. Sin embargo, ¿ustedes de que se quitó la prohibición no la llevan? Bueno, yo no, yo no soy, yo sí la llevo, en el autobús la llevo. ¿En el taxi no? En el taxi, bueno, si mi carta me la pongo, si no, porque no me dice nada, me da igual. Como taxista en este caso, ¿los clientes, desde que se eliminó la prohibición, están utilizando la mascarilla, no la están utilizando en general? La mayoría no, la mayoría no se la pone. La mayoría ya, además, antes de que terminase ya la prohibición, digamos, ya yo tenía que estar encima de ellos para que se la pusiese. Sobre todo los más jóvenes. ¿Los más jóvenes no tenían ganas mascarilla y las personas mayores? Entiendo que... En general, las personas mayores eran más de ponérsela. Pero es verdad que a raíz ya de la prohibición ya casi nadie la lleva. Y en tu caso, cuando ya se dijo el 8 de Ferrero, no hace falta mascarilla, ¿qué hiciste? ¿Pensaste en ponértela? No, yo ya no me la puse. Yo ya la dejé de ponérmela. Lo tenías claro, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tengo mis tres vacunas puestas, entonces... Y bueno, cada uno ya, el que sea más débil de salud, que se la ponga. Yo pensé así. Bueno, ahí quedan esas opiniones sobre el fin de la obligatoriedad del uso de las mascarillas en transporte público desde este pasado 8 de Febrero.